La verdad es respetable, o sea, está fuerte. Y vemos Mart de Genialo, esperaba Pokémon Trainer Horror, pero ni una de las dos. No, pues Genialo con este Mart de... Que ya está empezando a sacar en Teams, porque pues, se ocupa, que quieras que no, en este juego se ocupa un mono o espada. Y Genialo pues metiéndole duro al Mart, no yéndose a lo marrano como es costumbre de Genialo, o sea, no se va directo a Lucina, a Aix como todos. Pero pues vamos a ver cómo empieza, aquí por lo pronto está normal, Zendar tiene buen neutral, tampoco no se regala, pero yo creo que en este match la probabilidad sí se la lleva un poquito Mart, por la ligereza de Wi-Fi Trainer. Está cañón, la verdad, es que Mart es muy inconsistente, ese es el problema con Mart, este... Por más que diga, sabes que no, sí, yo sí paseo bien el mono y yo lo tengo bien ladeado, este, está cañón meter los hipsters que matan. Podemos ver cómo a lo mejor le sube el porcentaje, pero va a estar difícil verlo conseguir las pines, o sea, tiene que engañárselas. Sí, 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 yo creo que le apostaba más a la seguridad o a que de todas maneras el Wi-Fi Trainer se va rápido. Pero, o sea, aquí ya estamos viendo. Es lo que te comentaba, Zendar sabe usar también la respiración, que la usa cargada full exactamente cuando sabe que va a matar. Y aquí creo que con 70 quizás su primera stock. No, mira, o sea, cualquier otro mundo le hubiera matado con 60. Creo que vemos un poco de no conocimiento sobre el match de Genialo. Sí, Genialo está fallando ahí, no sabe qué onda. Y pues es lo que le está costando. Aquí un poco de hitbox fantasma que se lleva con el counter. Pero está bien. Mira, fíjate, esto es muy, muy particular. Son 10 segundos. De Wi-Fi Trainer. Super fuerte, esperando la kill. Aquí se le peleó ya a Zendar, no, no lo consiguió. Necesita... Un Nesguard. Necesita un Nesguard bueno. Ahí está. Y lo consigue, o sea... Tiene todo que esforzarse, saliendo, ni nada. Sí. La bolita. Simple. Sí, fíjate que se me hacía raro porque Mark no es un personaje que jimpees fácil o que tengas afuera. Ya que tiene un regreso, pues, bueno, de todas maneras. Sí, tienes que buscar ir por abajo con Mark. Ese es el chiste. Y al final, cuando vienes por abajo, ya muchos monos no te pueden hacer nada en lo que subes. Exactamente. Y pues el Dolphin Slash tiene un poco... Oh, la pelota. Tiene bastantita prioridad para rebotarte contra el stage. No es algo que yo veo así como que sea muy, muy valioso arriesgarse. Aquí Genialo lo acaba de salvar. Y luego Zendar regalando, pero ya me haciendo bien para regresar perfectamente al stage. 128 de Zendar. Está cañón. Creo que está buscando ya los keepers. No, ni siquiera sé si fue o está muy cerca de la bomba. A ver, vamos a ver cuánto logra cosechar con esa respiración Zendar. Ya 77, ventaja sobre Genialo, pero pues no es de stock, así que no es de en grande. Juega bien, juega muy bien Zendar. El neutral lo juega bien. Así los movimientos en el momento correcto. Víjate que no tiramos a los tontos. Juega muy preciso. Sí, pues para los que no lo conocen estamos hablando del hermano de Nery. O sea, pues Training lo tiene y buen Training en casa. Así que pues no es una persona que se te vaya a regalar en el neutral. Aquí el Mart que debió haber metido ese tipper y... Nadie se la cree y luego mete un Dolphin Slash que tampoco no se debía ir tan feo. No sé qué está pasando. Yo creo que debió haber esperado ese... El Dolphin, este, con un tech. Pero sí lo sacó de onda, ¿no? Yo creo. Yo creo que como que tenía muy en la mente qué rayos me salvé del Power of Night que parecía tipper y no entró. Sí, es lo que te comentaba. O sea, puedes ir a buscarlo, pero es siempre el riesgo de Dolphin Slash contra el Stage porque no tenía mucho Zendar, ¿no? No, no fue tan worth ese buscar ese Down Air. Tenía la ventaja, le faltó un poco de calma arriba del Stage, tranquilo, una respiración buena y pues casarle más. Porque ventaja y tenía y bastantita. Vamos. Mira, en el serie con el Mark lo he visto cambiar cuando pierde, pero a lo mejor ahorita se siente confiado, quiere calar el personaje. A lo mejor hasta que se sienten problemas. Pero en este caso lo vemos otra vez con el Mark. Tiene buenos combos en bajos con los grafis. El Down Throw te da los Upers, Upfields. Este, eso es Trude. Pero en unos dos hits ya se le acaba todo. Tienen que ser hits de Ritz, pero pues como que una espada pues es lo normal. Sí, la neta se transforma en el Mono ya. Cuando... Se lo lleva bien con esa técnica de deslizar el tilt. Consiguió meter el tipper y se lo llevó pues no fácil porque ya tenía su 120. Zendr aquí sale con respiración muy bien. Se le acabaron los 10 segundos pero consiguió un Smash que pues lastimosamente no se llevó un stop de Genialo. Genialo tratando de ser castigado, sacando ese Dolphin Slash de la nada. Y pues en el Neutral todavía le está faltando a Zendr. Se está... Se está yendo demasiado cerca de su espada. No le conviene. ¿Le quiere exprimirle? ¿Le quiere exprimirle esta vida antes de que se muera? ¿Le quiere exprimirla? Sí, pero pues tampoco no está jugando tan cuidadoso. Genialo, o sea... ¿Quieres exprimirla? Pero está adentro de los golpes. Sí, 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 sí. Quiste en dar carga pero se va para atrás. Sí, equivocadamente. No sabía que le iba a pegar si se colgaba ese directo. Ese forward Smash directo y con Tipper, o sea, no había nada que pudiera hacer. Sí, sí, ya. Ahí él mismo selló su muerte al agarrarse de nuevo. Debió intentar ir por arriba aunque sea tragarse los hits. Este... Creo que es algo importante que reconocer en este Smash. Además, a veces hay que tanquearse hits en lugar de morir. Y mucha gente no quiere. ¡Ay, aquí en Tender y se lo lleva bien hasta afuera y luego lo remata! Y Genialo fue acabado con un Smash morido hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Quería aplicar las de online pero pues Tender, se digo, no es tampoco una persona que se lo vaya a oír tan fácil. Aquí ya se regaló, se fue. 120 la genial, la ventaja de Genialo totalmente. Quería cazar el brinco Genialo con este forward Smash. Además, el segundo sí lo consigue. Está bien cañón. Ya lo tiene afuera, búsquelo a que... Necesita un tipper. Si no consigue un tipper de Genialo, no fue tipper y como quiera se lo llevó. Ya era demasiado lo que tenía de él. Creo que fue más. Ay, Sender. ¿Sabes qué? ¿Qué ayudó mucho aquí? La presión de Genialo al momento.